Hola gente, somos TheHasting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Vamos con el pana Seyel, mayor que yo. Bueno, Seyel, artista venezolano, pero lo erradicamos acá. Compramos el pase para que se venga a la selección argentina. Viviendo en Argentina. Claro, viviendo en Argentina, venezolano y viviendo en Argentina. Así que ya está acá. Y bueno, nos recomendaron este tema, así que vamos a verlo. No nos gustamos, no lo vayas a negar. Nos conocimos en aquel lugar. Tú con flow de diva, yo de calle, eso es normal. Pero sé que nos gustamos por igual. No lo tomes a mal. Eres como un sueño, fantasía sexual. Tú me despertaste en mi instinto animal. Siempre que le doy me dice no vaya a parar. Yo no voy a parar. Ve que eres mayor que yo, pero estás bien dura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. Cien millas por hora pasando por el viaje. Prende pa' que disfrute del viaje. No estamos en julio, pero tengo el tortaje. Y ella pide pistas y yo sin aterrizaje. Dime que tú quieres de mí lo que yo quiero de ti. Que no desaparecemos en el weekend. Tú estás puesta, puesta pa' mí. Yo estoy puesto pa' ti. Que te llego cuando lo solicites. Quítate la ropa que nadie lo va a notar. Eres my porn star. Aquí hay muchos chavos pa' gastar. Cuando quiero ese trepilo comienza a enrolar. Mayor que yo, pero estás bien dura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. Mayor que yo, bien dura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. Yo te voy a romper en un cuarto de hotel. Tú estás puesta pa' mí rozando piel con piel. ¿Qué? Es que no aguanto las ganas de comerte. Y de hace tiempo que yo quiero meterte. Y dime si nos vamos de gira. Sé que tienes varios que te tiran. Yo voy a cumplir todas tus fantasías. Y tú me decías que te hicieras mía. Yo te daba toda la noche. Me mirabas a los ojos y gritabas. Sé que soy uno de tantos, pero cuando te lo hacía no quería que parara. Mayor que yo, pero estás bien dura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. Mayor que yo, bien dura. La mil me vuelve loco cuando mueve la cintura. Eres la culpable de toda mi calentura. Siempre que nos vemos, nos comemos sin censura. Yeah, 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 yeah. Está y el dinero en vergüe. I-L-I-L, místico. Yoni con David, bebé. Tremendo. Qué buenos audios. Eso te iba a decir, impresionante el audio. Me encantó la parte del beat. Está muy buena, la parte filtrada cuando arranca. Y después que tiene varios cambios. Si bien es un reggaetón clásico. Sí, es un reggaetón clásico. Es un reggaetón clásico. Sí, pero no te lo dejas clavado. Porque viste un reggaetón, a lo mejor... Y que ahí, pero no, va cambiando. Le va metiendo... Las melodías de voz del estribillo está buenísima. Se repega. Sí. Está muy buena. Está muy buena la melodía de voz. Los coros que usó, el autotune bien, clase, no serpado. Claro. Border. Border, pero lindo, lindo. Porque aparte lo metí en la parte del coro. Queda muy bien en el estilo también. Sí. El efecto ese de autotune. Ese estilo sin el autotune capaz que no garpa tanto. Y capaz que no. Además también lo que tiene, creo que el autotune te despega un poco más en la voz. Y hace como entender un poco más. Porque a veces cuando tenés mucho autotune ya no se entiende nada. Pero bien usado se despega un poco de la base y se entiende más lo que está diciendo. La única crítica que le metería al... Más crítica. Un gusto personal. Al beat. Un poquito más de bajo. Puedes saber. Nada más que pegué más del bajo, pero un gusto personal. El video me gustó muchísimo. Impresionante. Y aparte... Tresenta producción. Eso. Mucha producción. No sé en detalle de otros videos que hemos visto. Sí, con el tractor, el aeroclub de la provincia. Va a recargar para cobrir algo, ¿verdad? Tenía un drone. Tenía distintas locaciones. Tenía el bar, la parte de la cama. El hotel. El auto. Tenía el auto. Había una producción. Y encima muy buena calidad. Sí. Con buenos efectos. Aparte... Buena edición. Buena edición. Buenas transiciones. Sí, muy bueno. A ver si dice... Audiovisual. Había contratado un modelo. Natural media. Claro, sí, es verdad. Models RL. RL. Muy bueno. La verdad, muy bueno todo. Sí, sí. Una locura a todo. O sea, musicalmente... Todo el beat, la melodía que tiró el de vos, el video, se ve que apostó bastante fuerte. Sí, 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 sí. Puso muchas ganas. Sí. Ahí está. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver que les gustaría que sigamos reaccionando. Hasta la próxima. Éxitos. Adiós. Adiós.